¿Estás pensando iniciarte en el patinaje agresivo freestyle o tienes un presupuesto ajustado y no quieres gastar de mucho dinero en los patines para empezar a hacer patinaje agresivo? Cualquiera de estos dos patines son tu mejor elección. Hoy venimos con dos propuestas para ti. Por una parte el Anarchy Revolution 2 y por otra el Playlife Reactor. Ambos patines son perfectos para ti si quieres iniciarte en el patinaje agresivo y ahora te voy a explicar el porqué. Vamos ahora a ver las diferencias principales a nivel técnico que tienen estos dos patines. Vamos a empezar por la parte de arriba. En el Anarchy Revolution 2 tiene este cierre con este clip de seguridad que impide que el cierre se abra en caso de caída o golpe. Cosa que el Playlife Reactor no tiene. Tiene un cierre normal y convencional, también de plástico, que funciona correctamente pero que no tiene este clip de seguridad. Por otra parte tenemos aquí el tornillo a la caña. En los Anarchy Revolution es removible, es decir, puedes quitar la caña y sustituirla con un simple tornillo. Y en los Playlife Reactor tienen lo que es un remache. Se podría llegar a quitar pero ya necesitarías una herramienta, un taladro y hacer un poco de intervención para poderlo cambiar. En la parte de los cordones, los dos, en la parte de empeine mejor dicho, los dos llevan cordones, como podéis ver. Pero eso sí, el Anarchy Revolution está un poco más bien pensado ya que esta parte es un poco más flexible. Es decir, los cordones tienen un poco más de sentido. Cuando tapetes los cordones esta parte, como podéis ver, se mueve, se cierra y se adapta un poco mejor a tu pie. Cosa que no pasa lo mismo en el Playlife Reactor, que esta parte es mucho más rígida y cuesta mucho más de cerrar con los cordones. En el apartado botín son similares, con grosores similares, pero el Revolution está un poco mejor. El Anarchy Revolution está un poco mejor. En la parte interna, ahora no se ve, tiene como una parte un poco más acolchada, que en la parte de los maleolos está más bien acolchada, mejor dicho. Y creemos que es un poco más cómodo, que no el Playlife Reactor, que el botín es como más recto y no tiene esta parte acolchada extra que tiene el Anarchy Revolution. En cuanto a los Soul Plates, como podéis ver, el Anarchy Revolution tiene una forma menos uniforme que el Reactor. El Reactor es como más plano, incluso podríamos decir que tiene más superficie, es como más recta esta parte de aquí. En esta, pues, es un poco más ondulada y en total podríamos decir que tiene un poco menos de superficie. Eso sí, el Anarchy Revolution creemos que está un poco más bien pensado, ya que lo que es la parte de los tornillos están mucho más hundidos que en el Playlife Reactor. Y esto hace, como podéis ver aquí, aquí prácticamente en el Playlife Reactor están rascando casi la superficie, con lo cual, a la que desgastes un poco el Soul Plate, empezará a gastarse el tornillo y esto puede llegar a ser un problema para luego poder quitar el Soul Plate sin ningún tipo de problema. En el apartado guías, como veis, son similares pero diferentes. Lo que es aquí el Groove, es un Groove un poco más cuadrado, en este es un poco más redondeado. Este, el del Playlife Reactor, es de la marca Kizer, una marca ya muy conocida dentro del mundo del patinaje agresivo. Aquí es marca propia en el Anarchy Revolution. Y bueno, es simplemente una forma diferente, los dos son de nylon, con grosores parecidos y diseños, ya os digo, similares. Entonces, eso sí, en el Anarchy Revolution, no sé si se podrá apreciar bien, tiene aquí unas levas, unas levas que te permiten colocar las ruedas en diversas posiciones, están en cuatro posiciones diferentes. Lo que hace que, por ejemplo, si quieres montar ruedas de diferente tamaño y quieres que todas toquen al suelo a la misma altura, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. En cuanto a ruedas, el Anarchy Revolution lleva ruedas de 57 milímetros y el Playlife Reactor lleva ruedas de 58 milímetros. En cuanto a rodamientos, los dos llevan rodamientos AVEX 7. En cuanto a tallas, el Anarchy Revolution abarca de la 38 a la 47, siendo tallas únicas, es decir, hay uno solo de la talla de 38, luego talla de 39, 40, 41, etc. Y el Playlife Reactor va de dos en dos, como va siendo habitual últimamente en esta marca y en la marca USB. Lleva botines que son dos tallas cada uno y podemos empezar por la talla 37-38 y acabar en la 45-46. Os dejo ahora algunos detalles de cerca para que podáis ver mejor los patines, como son. Bueno, ya has visto las características de estos dos patines. Como te decía, patines estupendos para iniciarte en el patinaje agresivo, tanto si eres así adolescente como adulto. Y nada más, si tienes cualquier duda sobre lo que son estos patines, necesitas que te asesoremos, ya sea en el tema de la talla, saber cuál te puede ir mejor o cualquier otro patín, obviamente, de los que tenemos en catálogo. Solo tienes que dejarnos un comentario aquí o contactarnos de cualquier otra manera y estaremos encantados de atenderte. Hasta la próxima. Adiós.